Es el viejito, el viejito que va al médico y llegó a decir, saludo doctor, yo vine porque tengo una inquietud, yo sé de doctor, que yo me quiero callar, y entonces mi novia tiene 18 años, dice el doctor, y usted que edad tiene, yo 91 doctor, y usted cree que yo pueda tener la fortaleza para aguantar eso, dice el doctor, bueno, ya le voy a explicar, el sexo, es como si fuera, lo explico mejor, mire, cuando usted nació, cuando cada hombre nació, se le dio una cantidad de municiones, de balas, para que la dispare en su vida sexual, fueron 5 mil, es posible que a su edad ya usted haya tirado todas sus balas, dice el viejo, todas mis balas, deja ver, dos mil quinientos con Laura cuando estuve con ella, mil quinientos con Juanita, son cuatro mil, quinientos con una noviecita que estuve, son cuatro mil quinientos, pero doctor, me quedan quinientos, dice el doctor, ajá, y lo que se le explotan en la mano no cuenta.